Este lunes en Amar es para siempre. La muerte de Carlos impacta en la Plaza de los Frutos que busca una explicación a su inesperada sobredosis. Los asturianos aún están a la espera del resultado de la biopsia de Manolita. Manolín trata de consolar a Ema que prefiere centrarse en su tío Beltrán. María, la madre de Carlos, llega a Madrid. Abel descubre que Juan y Beltrán son más cercanos de lo que su cuñado decía. Juan no está dispuesto a renunciar a Maika, mientras Gorka decide destapar al diplomático.